Diego Scalfo, Omar Frey, torno de Queens, séptima categoría chicos en la pantalla, es decir, tu tenis precisamente en la cancha 6 del abierto, este viernes 23 de junio, partido que está interesante, muy plijo, mucha regularidad de ambos para jugar este partido, que por momentos lo tuvo Omar dominando, y ahora Diego se acomodó un poco más, está jugando más cargado sobre el revés, y Omar ahí está cometiendo algunos errores. Sirio Omar 0.15, buen primero, aquí va el cuerpo, el cuerpo. Muy buen tanto Pareja Definición, son detalles, pero la bola fue larga Me parece que Omar no lo vio, que estaba marcando Hubo una bola que de casualidad llegó, pero tranquilamente le podría haber pedido que lo ejecute de vuelta Buena pelota de Diego Para jugar a Zek En ventaja, favorable Y con el error de Frey, el game para Diego